buenos días como están el día de hoy es viernes black friday y estamos aquí en vez para vamos a ver qué ofertas tienen y aquí es la locura el hasta tienen ahí afuera como una línea donde la gente se formó ahorita ya es tarde son las dos y media pero yo creo que la gente estuvo aquí desde muy temprano para comprar sus ofertas y sus cosas así que nosotros vamos a ver a ver qué hay a ver qué ofertas tienen a ver si es cierto que vale la pena y si ahorita venimos a desayunar y pues bien tarde también vamos a desayunar pero bueno ya llegamos y viene bastión atrás y pues aquí está así que para allá vamos a ver qué tal está la cosa a ver si encontramos algo en buen precio vamos a ver así que bueno acompáñenme en este día que he estado blogueando los otros días pero la verdad no quiero subir esos vídeos porque después no grabé nada pero bueno vámonos dame la mano papi y viene bastión conmigo bueno ahorita nos vemos ya que estamos adentro de la tienda quiero una de estas para bastian porque la de nosotros ya está toda rota qué haces son las dos es así que estamos es así que es así que qué haces es así que es así que es así que mi esposa se fue a ver los xbox porque eso es lo que le interesa a él a mí en realidad no me interesa nada de esta tienda yo lo que quiero es como es ropa dónde está ah aquí está $299 Creo que está Bastián tirado en el piso Párate, Bastián Esto es muy caro Es mucho más caro $400 ¿Estamos super ok con eso? Ay no, ahora estamos aquí en Target Target Todo el mundo ama a Target aquí Y yo desde que estoy viviendo aquí no he venido ninguna vez Hace mucho fui a uno pero con mi familia de vacaciones en San Diego Pero desde que vivo aquí nunca he venido a un Target Y todo el mundo ama a Target Así que vamos a ver que hay aquí Ay está haciendo frío Yo quiero buscar aquí una Algo así porque no tengo suéter o sea chamarras ni nada Tienen el 30% 60 Eso está bonito Vamos a ver Vamos a ver Que estoy viendo la ropa 10 dólares estos miren Son como Así Suétercitos Vamos a ver Bueno me gustan estos colores Vamos a ver más Vamos a ver Vamos a ver Imaginación Ya ha pasado un buen rato desde que estaba grabando Pero solamente Pero solamente fuimos a Best Buy Y pues no compramos nada ahí Solamente Solamente fuimos a ver Y después fuimos a Target Como les enseñé Y pues Es que en realidad no tenemos nada especial que queramos comprar Así que nada más Así que nada más fuimos ahí a ver Y eso Y ya nos fuimos a la casa Yo quería ir a otra tienda a Mars Pero en esa ovasión se quedó dormido Y pues en el carro Entonces mejor ya no fuimos Y ya nos regresamos a la casa Se durmió un rato Ya comí Ya comió Yo no he comido Y ahorita venimos aquí a los juegos Porque ya son las 4.20 más o menos Y Y pues Ya que ahorita oscurece súper temprano Pues queremos aprovechar para traerlo aquí un ratito Así que Aquí vamos a estar un rato ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! Bien papi muy bien oigan me vine al carro porque no soporto el frío yo no estoy hecha para estos climas de verdad que hoy no qué frío está haciendo y eso que me puse traigo abajo un top de manga larga luego me puse esta juri y luego este que también está abrigador ay no pero yo no sé ocupo guantes ocupo bufanda ocupo gorro ocupo leggings para abajo del pantalón doble calceta porque así no no puedo no aguanto estar afuera pero bueno este ahí se quedó mi esposo con bastia un ratito más y sí porque tenemos como 20 minutos que llegamos entonces pues obviamente no nos vamos a ir ya pero yo me vine a refugiar por un ratito porque si tengo demasiado frío me quería tomar unas fotos pero no sé en dónde es que en este en esta área no hay un lugar donde me pueda tomar fotos así que no sé pero bueno a ver si ahorita me bajo a tomarme algunas fotitos no sé en dónde a ver si encuentro alguna pared es que a mí me gusta más que sean los fondos claritos como blanco y así beige y eso pero aquí todas las paredes son un color ladrillo así rojizo entonces eso no me gusta para para mí entonces por eso no me he tomado fotos pero bueno ahorita a ver si me bajo a buscar algún lugar en donde me pueda tomar fotos y si hay aquí ya me siento un poquito mejor con refugiéndome del frío un ratito y ahorita ya agarro fuerzas de nuevo y me y me salgo y miren mis sueños en esta mano ya no tengo esta y luego esta ya se me está haciendo aguadita en esta mano me faltan dos este niño me encantó me lo compré más pero bueno pero lo bueno que o sea así se nota pero como las uñas no son de un color así tan fuerte sino que son como color carnita con líneas verdes perdón que me vea a la pantalla pero es que esté grabando con el celular y automáticamente me veo aquí pero ya sé que tengo que ver acá así que bueno este como tienen rayitas verdes nada más pues no se nota tantísimo así de que hay te falta una uña por eso no soy tan angustiada pero aunque ya quisiera quitarme las todas porque ya están en ese punto en el que se te enreda el pelo cualquier cosita que te topes te duele y así pero bueno y bueno les había les había dicho que ayer es ayer estaba grabando blog black y ya ni lo terminé porque es que como que me estado sintiendo sintiendo medio rara no sé como con no sé como con ansiedad no sé hasta me tiembla en las manos y como que por ejemplo hoy fuimos a desayunar y estaba súper rico el bol que pedí de este era como de cómo se llama ese cosita chiquita chía como pudim de chía con fruta estaba delicioso con leche de coco y así delicioso con granola y eso y estaba tan rico y de repente como que me empezó a entrar esa ansiedad no sé me empezaron a temblar las manos hasta ganas de llorar me dieron no sé de un de repente no sé por qué y ayer también me estaba sintiendo así casi no no comí en todo el día y hoy también hace rato en la mañana pero ahorita o sea ya me puse en la mente así de que ya no no te sientas así o sea como para ya ven que este uno mentalmente o sea la mente es fuerte y si tú te te pones con que con que estás bien y que estás saludable que tienes o sea que te sientes bien pues te vas a sentir bien entonces ese es el pensamiento que yo empecé a ahorita como que a tener y de hecho no ni siquiera iba a venir aquí este porque no me sentí así con las ganas de venir pero no sé como que de repente ya me empecé a sentir mejor con más con más animada y así así que por eso vine con mi esposo y con y con bastien así que bueno no sé dónde está no los veo aquí hay una persona a un lado de mí pero lo bueno que está bien entrado en su celular y no me no me está viendo no me está viendo grabar así que bueno tengo hambre también porque como les digo no comí casi en la mañana y pues no he comido otra cosa así que ahorita ya tengo hambre y se me antoja como un sushi un pokeball un algo así algo asiático pero bueno ahorita vamos a ver si me salgo a tomar algunas fotitos tal vez ahí en esa de atrás no sé si logran ver este edificio tal vez ahí me puedo tomar algunas fotos pero lo mal es que no no tengo quien me tome fotos así que voy a tener que esperar a ver si mi esposo me quiere tomar fotos porque mi esposo odia tomarme fotos así que yo por eso siempre tengo mi tripod para poner el celular y así para yo poderme tomar fotos porque de verdad que pedirle a él que me tome fotos pero bueno ahorita nos vemos en un ratito y miren este es mi como les digo este es mi office super sencillo pero no sé me gusta así que quiero tomarme fotos es esta camisa con esta camisa con este y el pantalón traigo calcetas aquí y tenis y pues quiero tomarme ahorita unas gotitos porque ya casi no tengo fotos para mi instagram ay ahí viene oigan ya llegué aquí a la casa y ya no grabé nada hace rato pero este nos fuimos a comprar nada más una hamburguesa de chipotle y ya nos venimos aquí a la casa y nos llegó me llegó un paquetito de amazon que pedí un shampoo para el pelo para para matizar porque ven que pues me lo acabo de pintar y compré un shampoo en el salón de belleza pero se me olvidó pero saben que así es que viene y se me olvidó allá entonces tuve que comprar otro y no es de la misma marca que compré allá es de este esta marca que es la de not your mothers pero esta marca me gusta y de hecho yo tengo un shampoo de esta marca y me gusta así que por eso compré esta y es este un shampoo morado y pues es el shampoo y el acondicionador así que vamos a ver qué tal funciona de hecho ahorita me quiero bañar y me lo quiero poner y también un gorrito para bastian con guantes y también una resbaladilla que le compraba siempre a esa ya la armamos y ahí está en su cuarto le encantó le encantó y vamos a ver qué tal es el gorrito porque no tiene bastian entonces si lo ocupa porque aquí está haciendo frío entonces miren este gorrito y se amarra de aquí abajo ojalá que si se que si le alcance a amarrar porque es bien así que luego no se deja las cosas puestas y miren también tiene guantecitos así que ahorita les voy a enseñar la resbaladilla miren vengan para acá disculpen al cochinero pero ahorita bastian estaba aquí jugando y esta es la resbaladilla está súper bonita y le encantó a bastian ahorita estaba súper súper feliz ahí jugando una excavadora es una excavadora es una excavadora es una excavadora y y y y y y y ¿A dónde vas? Así que bueno, estas son las cositas que me llegaron hoy Vamos a ver qué tal el shampoo Me lo voy a poner ahorita porque ya tiene días que Como unos Tres días que no me lavo el cabello porque no tenía el shampoo Y no me quería este Lavar otra vez el cabello sin el shampoo Así que bueno Vamos a bañarnos ahorita Así que ahorita son las 7 Así que Ya es casi hora de dormir Para Bastia, no para mí Pero bueno Vamos a, hay un cochinero en esta casa Que de verdad que Yo no sé en qué momento Está todo regado O sea, me recojo todo Y después otra vez Y después Luego otra vez Hay un cochinero Y así parece que nunca limpio Nunca Pero bueno, vamos a A limpiar A recoger Un poquito Para bañarme A gusto Y ya salirme de bañar Y que esté todo limpiecito Así que bueno Ahorita nos vemos O yo creo que Más bien aquí voy a despedir este video Porque Ya después más al rato Ya no voy a hacer Ya ahorita ya no vamos a hacer nada Perdonen la luz Es que las luces de este apartamento Están súper amarillas Y de hecho ni siquiera alumbran tanto Quisiera cambiar las luces blancas Pero no sé si se podrá Pero bueno Nos vemos Muchas gracias por haber visto este video Perdón Porque he grabado en otros días Así súper cortado No sé si lo voy a estar poniendo aquí En este video O O simplemente no lo voy a subir Los otros Porque Sin sentido ¿Verdad? Entonces mejor Mejor así lo dejamos Y solamente dejamos este día Pero bueno Muchas gracias Nos vemos en el próximo video No se olviden de suscribirse Y de darle like Bye Bye